Buenas noches a todas las personas, por allá estamos por capriles.tv y aquí estamos en la página web también de Radio Caracas Radio, por aquí también nos están escuchando a través de la radio, quiero hacer una corrección antes de, voy a tratar de rendir el tiempo al máximo para responder preguntas. Las preguntas por el Twitter, además de los comentarios que nos envían por aquí, las preguntas por el Twitter, pueden hacer su pregunta utilizando como siempre Pregunta Capriles en el Twitter. Y bueno, a través de la radio había yo colocado mal el número telefónico, el número por el cual puede usted llamarnos es el 212, es un número de teléfono en la ciudad de Caracas, 212-482-9750. Repito, 212-482-9750. Antes de empezar a responder las preguntas, unos minuticos antes de sentarme acá estaba viendo yo la sesión en la Asamblea Nacional. ¿Por qué le costará tanto a los diputados del oficialismo del partido? Ellos no son los diputados de la patria, ni son los diputados bolivarianos, porque la patria nos pertenece a todos, ellos no son los dueños de la patria, ellos no son los dueños de lo que representa para los venezolanos Simón Bolívar, pero el padre de la patria, nuestro libertador, ellos no son los dueños. Eso es simplemente un juego de palabras como para hacernos creer a los venezolanos que ellos defienden los intereses de los venezolanos, mientras la mayoría que está allí por mandato popular, porque así lo decidieron los venezolanos, como que defendieran otros intereses. No, esa mayoría que está en la Asamblea Nacional, la elegimos nosotros con nuestro voto. Y sobre eso, el día de mañana, este servidor que habla va a hacer una propuesta al país, una propuesta a la unidad, pero una propuesta, como hemos dicho, que trasciende a la mesa de la unidad. Una propuesta que yo le voy a hacer al país para que cada quien la haga suya, que cada quien la tome como suya, para que nosotros podamos ir hacia donde queremos. Entonces, estos señores en la Asamblea Nacional, ¿por qué será que les cuesta tanto entender que quien establece las competencias, que las competencias, que lo que puede hacer la Asamblea Nacional está en esta Constitución, la que yo tengo aquí en mi mano, que muestro a las personas que están en las redes? Esta no es la Constitución de 1961, no es que estamos utilizando una Constitución para que ya no está... No, esta es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aprobada el 15 de diciembre del año 1999 a través de un proceso constituyente. Una elección que, por cierto, tuvo una altísima abstención, y sin embargo es la Constitución. Y esta Constitución la hemos hecho nuestra, todos los venezolanos. Esta es una Constitución que hoy goza del consenso de la mayoría de los venezolanos. Y esta Constitución, señores diputados del oficialismo, señores diputados que defienden algo que ya yo creo que es indefendible, porque este gobierno es indefendible. ¿Quién puede defender un gobierno que lo que hace es, le hace la vida más difícil a los venezolanos todos los días? Un gobierno que tiene a la mayoría de los venezolanos haciendo cola para comprar jabón para bañarse. ¿Hace cuánto tiempo usted no llega a un sitio, un comercio, y usted al llegar a ese comercio no encuentra jabón para lavar, jabón para bañarse, champú? Algo tan elemental, los artículos de higiene personal de los venezolanos, que siempre hemos sido de cuidar mucho nuestro, por muy humilde que sea la persona, ¿usted cree que el venezolano, por el hecho de ser pobre, ese venezolano no hace un esfuerzo por...? Eso es parte de lo que somos los venezolanos, que por más humilde que pueda ser la persona, siempre está pendiente de estar presentable, de estar de la persona, le gusta estar haciada, así somos los venezolanos. Bueno, ¿hace cuánto tiempo usted no...? ¿Y por qué no hay productos por el gobierno? Ellos van a defender al gobierno de la Asamblea Nacional. Bueno, ellos se defienden, al final son sus privilegios, no están defendiendo a los venezolanos. Ahora, ¿quién establece las competencias de la Asamblea Nacional? ¿Dónde están establecidas? Aquí en la Constitución, aquí, en la Constitución que goza del consenso de la mayoría de los venezolanos. Bueno, yo los invito a los señores diputados, hay uno de ellos, por ejemplo, que él quiere hacer alarde como que él fuera un jurista, una persona muy preparada, que él estudió Derecho, y entonces él pretende ir a dar cátedra ahí. Oye, y uno escucha el discurso, y yo digo, señor, este... De verdad, ahí le decía muy bien el presidente de la Asamblea Nacional a uno de esos diputados, que lo único que hacen es gritar puras consignas vacías, se le acabaron los argumentos. Bueno, señores diputados del oficialismo, léanse el artículo 187 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ¿por qué les cuesta tanto? Lean, artículo 187, corresponde a la Asamblea Nacional, y tiene varios numerales, léanse, por favor, el numeral 5, corresponde a la Asamblea Nacional decretar amnistías. La Asamblea Nacional está haciendo lo que la Constitución le permite, es la Asamblea Nacional la que tiene la facultad constitucional de decretar una amnistía, a que a ellos no les guste. Bueno, eso no es un problema de si les gusta o no les gusta, es un tema constitucional. Las leyes no son para si me gustan o no me gustan, la Constitución no es si me gusta o no me gusta. Aquí está la mamá de todas las leyes, esta que está aquí, la Constitución. Constitución, por cierto, que ellos mismos quisieron cambiar, que el pueblo les dijo que no, estando en vida, además, el presidente Chávez, que fue proyecto, incluso que ellos hablan de victoria y todo lo demás, esta Constitución, el pueblo, sobre la base de una reforma que ellos plantearon, le dijeron que no. Y sin embargo, ellos trataron de hacer la reforma y muchas de las leyes que están aprobadas incluso son contrarias al texto de la Constitución. Aquí está, clarito. Entonces, yo aplaudo y como lo aplaude el país, que la Asamblea Nacional cumpla sus competencias que están establecidas. Y mañana hablaremos un poquitico más, haremos algunos comentarios. Voy a entrarle al tema de las preguntas. Y antes de entrarle a las preguntas, yo puse, a través de esta misma red, a través del Twitter, yo puse en la red social Twitter, y lo comenté hoy también en la radio, que en las próximas horas yo iba a presentarle al país una hoja de ruta constitucional, una hoja de ruta para el cambio constitucional en nuestro país. Eso lo voy a hacer mañana, mañana en horas del mediodía. Estaremos seguramente, pasándolo también por aquí por las redes, lo vamos a presentar para que el país, el país que la gente nos pregunta, que la gente sepa cuál es nuestra visión, para que cada quien la haga su visión. No es mía, es una propuesta para que todos la hagamos, nuestra propuesta, pensando siempre primero en Venezuela. Porque todo este esfuerzo, todo lo que hacemos, hoy yo estaba en una escuela en Petare, lo que yo hago en esa escuela es por los niños que están allí, es por mi Estado y es por mi país. Eso es lo que yo hago. Cuando voy allá a la escuela y paso cuatro o cinco horas, cuando hemos levantado la bandera de la educación, ¿qué más progresista, liberador, qué más realmente, qué es lo que más usted le puede ofrecer a un ser humano? ¿Qué es lo que es realmente revolucionario? Si queremos hablar de, si queremos agarrar esa palabra, darle educación a los niños, darle educación a los jóvenes de nuestro país. Yo hoy decía, por ejemplo, el caso de un profesor universitario. Un profesor en una universidad de nuestro país, le cuesta el profesor, de acuerdo a lo que gana, para ese profesor, cada vez que va a dar clase, pierde dinero. O sea, el profesor le es más costoso al profesor universitario. Para que veamos en la situación que se encuentran nuestros profesores universitarios. También, por supuesto, todo lo que es el gremio de la educación, todo lo que son los docentes. Pero un profesor universitario, que muchos de ellos tienen posgrado, tienen doctorado, que están allí en las universidades ya para, digamos, ya desarrollar las capacidades, ya cuando ya usted es casi adulto. Y a ese profesor universitario le cuesta más ir a la universidad que quedarse en su casa. O dedicarse, como hay muchos que han tenido que dedicarse, han tenido que renunciar a la universidad para ponerse al frente de un volante y hacer traslados. Esa es la realidad que está viviendo nuestra Venezuela. Y eso es lo que defiende a los diputados del oficialismo. Por cierto, todos muy bien trajeados, todos hablan de socialismo, hablan de revolución. Y usted los ve, uno de ellos, que lo votaron por ladrón de cantinas, un pillo, ese diputado, todo el mundo sabe quién es, ese se robaba el dinero de las cantinas en la Fuerza Armada, hoy es diputado. Para que usted vea el problema, por eso tenemos que ir nosotros al fondo, lo mal que está nuestro país para que una persona que se robaba el dinero de las cantinas en la Fuerza Armada, hoy es diputado. Para que usted vea también lo que representa la fracción del oficialismo, que tanto hablan, que sí, Diosdado Cabello, por favor, no conoceremos nosotros a Diosdado Cabello. Diosdado Cabello que siempre sale, huye en la misma posición, siempre sale hacia adelante con lo mismo, que le busquen algunas propiedades a su nombre. ¿Usted cree, o sea, cree que los venezolanos somos pendejos, que es que el diputado Cabello hoy va a tener, hoy va a tener patrimonio a su nombre? Tienen sus testaferros, tienen todo a nombre de otro, o es que acaso usted no lo ve, usted no, vea la foto, vea la foto, y vea las, mucha gente sabe lo que cuestan las cosas, lo que cuesta cada una de las cosas de las corbatas, de los trajes, entonces estos son todos unos falsos, falsos, mentirosos, y nos toca a nosotros los venezolanos sobre la base de la verdad, y de eso hablaremos mañana, cambiar el rumbo de nuestra Venezuela. Voy con el tema de las preguntas, invito a las personas, voy a ir respondiendo las preguntas en el Twitter, en la medida que yo responda preguntas, la gente hace preguntas, mañana también se transmitirá por esto una pregunta operativa, Radio Caracas Radio, seguramente mañana estarán transmitiendo nuestra posición, nuestro planteamiento, aquí me pregunta Jennifer Anato, muy buena pregunta, si estoy jugando posición adelantada a la unidad, hay que permanecer unido y ser coherente, totalmente de acuerdo con Jennifer Anato, esto es una propuesta que va a la unidad, como parte de un debate, porque además, Jennifer lo sabe, Jennifer, yo estoy todos los días en un barrio, todos los días en una comunidad distinta, y a mí la gente me hace preguntas y yo tengo que darle respuesta, como te la tengo que dar a ti también, ahora, para que cualquiera de las propuestas que nosotros hagamos que va hacia un debate, para que tenga éxito, tiene que ser una propuesta común, tenemos que, por supuesto, preservar, mantener, cuidar la unidad, y esto forma parte de la unidad, y así se lo dije a mi amigo, hermano, Chubo Torrealba, que le dije, Chubo, yo mañana voy a hacerle una propuesta al país, para sumarla al debate, pero para avanzar, y mañana hablaremos de eso, Jennifer, y estoy seguro que mañana, si estás pendiente de lo que nosotros vamos a proponer, estoy seguro que lo primero que verás es que todo tiene que estar en el marco de la unidad, porque además, una de las cosas que también debemos decir, y hoy lo adelantó, y eso va para mañana también, hoy dejó claro el oficialismo que quiere hacer con la ley de amnistía, ahora la asamblea tiene que seguir aprobando, apoyando, pero hoy dejaron clarito hacia dónde van, dejaron clarito, el presidente de la asamblea nacional, estoy seguro que el presidente de la asamblea nacional está consciente de lo que está haciendo, pero además de lo que tiene enfrente, de lo que es el secuestro de los poderes, y que pretenden ellos hacer con ese control del poder. Mañana hablaremos de eso. Aquí me pregunta, aquí, saludos a Cantaura, ¿cuál debe ser la ruta para hacerle frente al Tribunal Supremo de Justicia? Alejandro Jiménez, Alejandro, mañana voy a hablar sobre este tema también. Yo no quería dejar de hacer pregunta Capriles el día de hoy, como lo hacemos todos los martes, la semana pasada lo hicimos el miércoles, porque el martes era carnaval, pero yo quiero dejar estos planteamientos para el día de mañana en horas del mediodía. Hacia mañana, hacia las 11 de la mañana está convocada esa declaración que le vamos a dar a través de los medios, le vamos a dar a todos los venezolanos. Y saludo, por supuesto, a nuestro pueblo allá en Cantaura, a todo el Estado de Anzuategui, siempre mi cariño y mi respeto. Aljimiro Nava, aquí dice, estoy totalmente de acuerdo, Aljimiro. Me pregunta, Aljimiro, ¿por qué no exigen de manera categórica? Ahorita estaba llamando a nuestro gobernador Liborio Guarulla, porque ¿qué ha pasado con la elección del Estado de Amazonas? El Estado de Amazonas sigue sin representación en la Asamblea Nacional. El Tribunal Supremo de Justicia, ¿tenemos algún problemita técnico? No sé. Ok, el Tribunal Supremo de Justicia, ahí está, estos señores magistrados, estos señores, estos excelentísimos, porque a mí, en una oportunidad, en el recurso que propusimos nosotros ante el Tribunal, uno de los recursos, cosas que solamente pasan en la justicia de estos, la justicia pesubista, que el recurso era una falta de respeto, la impugnación, a mí sacaron una sentencia, el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal, bueno, ni es Supremo ni es, ni hace justicia, sino ese Tribunal pesubista, bueno, que era una falta de respeto, que era, bueno, dijeron una cantidad de cosas, el solo hecho de que yo impugnara un proceso electoral, para que ustedes vean cómo funciona la justicia, entre comillas, del PSU. Bueno, aquí dicen que, ¿qué va a pasar en Amazonas? Se le dijo en Amazonas, en Amazonas en efecto, y yo aquí también le hago una propuesta a nuestros diputados de la Asamblea Nacional, se lo dije a nuestro jefe de fracción, de toda la fracción de la unidad, la Asamblea Nacional debería hacer una sesión en Puerto Ayacucho, allá en el Estado de Amazonas, porque no nos podemos, el Estado de Amazonas, además, la importancia que tiene la Amazonas para nuestro país, la importancia que tiene, no tienen diputados en la Asamblea Nacional, porque le dio la gana al Tribunal Supremo Justicia, de acordar, bueno, la justicia del PSU, el Tribunal del PSU, le dio la gana de, bueno, de suspender lo que es la voz del pueblo de Amazonas en la Asamblea Nacional. Eso lo hicieron con una sola intención, que también están cocinando otra sentencia, y así hay que decirle a la gente que información que llega, información que hay que darle al país. El Tribunal se está preparando una sentencia donde va a decir frente a las decisiones que debe tomar la Asamblea Nacional que las dos terceras partes no se puede calcular o no quieren ellos que se calcule sobre 163, sino que a pesar de que ellos suspendieron la voz de Amazonas, que es que las dos terceras partes se calcula sobre 167, para que la unidad no tenga las dos terceras partes. Bueno, eso es parte de lo que es esta justicia pesubista. Mañana también yo voy a hacer algún planteamiento sobre ese tema. Sigo por aquí. Aquí me preguntan, Giancarlo FS, pronto te volveremos a ver en Globovisión. Bueno, yo, si me invitan a Globovisión, por supuesto, allí voy a estar. Yo no, casi tengo casi tres años que no voy a Globovisión, agradezco los medios de comunicación que no me han vetado ni censurado, si Globovisión me invita, allí estaré. No tengo ningún tipo, siempre he dicho, si VTV me invita, allí estaré. El canal de, y más uno tiene incluso hasta una responsabilidad. A uno no le deja, por ejemplo, los canales del Estado no dejan que uno informe al pueblo de Miranda, fuera del tema nacional, al pueblo de Miranda, teniendo uno la responsabilidad. Imagínese usted que Benevisión, Televen, Globovisión decidieran no informar del gobierno. Eso nunca ocurrió, jamás ha ocurrido en estos años de lucha, de polarización, de pugna que ha habido también con el tema de los medios de comunicación. Nunca ha sido censurado. De hecho, recuerdo claramente en Globovisión como en la época que Globovisión, digamos, donde yo iba a Globovisión, Globovisión tenía siempre la información del gobierno y la información de la oposición. Entonces, bueno, estoy esperando por ellos. Aquí dicen, preguntan también, si tú me ayudas por aquí, porque esto es un poquito lento, Cristi, por favor. Mañana, aquí me pregunta Robert, hola, buenas noches, gobernador, mire, ¿usted cuál cree que es la mejor opción constitucional para salir de Maduro? Robert, te invito a que mañana escuches la propuesta que le vamos a hacer al país. Aquí me preguntan, muy importante, es un pseudónimo, uno debería en Twitter siempre poner su nombre para uno le conteste, pero se lo voy a contestar igualito, ¿qué de cierto es que tienes doble nacionalidad, Caprile? Mire, yo tengo una sola nacionalidad, de la cual me siento además orgullosísimo, porque toda Venezuela sabe que yo soy un enamorado de mi país, soy venezolano por nacimiento y tengo una sola nacionalidad, respeto a otros hermanos venezolanos que tienen dos nacionalidades, yo no la tengo, mi abuela era polaca, lamentablemente mi abuela, mi abuela que nunca quiso volver a Polonia, porque mi abuela algunos conocen mi historia personal, la historia familiar, mis bisabuelos fueron asesinados en un campo de concentración en Polonia, mi abuela estuvo en el gueto de Varsovia y la abuela vino a Venezuela a la edad de 25 años, mi abuela llegó en el año 47 a Venezuela, llegó como muchos llegaron a este país prácticamente con una mano adelante y una mano atrás, llegó la abuela por el puerto de la Guaira, porque fue Venezuela el único país que le dio visa para llegar, para el único país para poder salir, ella digamos estaba buscando cómo salir de su país, de la guerra, de la persecución nazi, yo soy católico, pero mi abuela era judía, yo soy católico, bueno, no les voy a entrar al programa de este tema, pero lo que quiero decirle es que la abuela después nunca quiso regresar a Polonia y la abuela que falleció de cáncer, mi abuela querida que muchos conocen, porque yo hago referencia a la abuela, la abuela falleció y estaba en el proceso la abuela, después de muchos años le dio, porque eso pasa en muchas de las personas, ya cuando llega a cierta edad que ella quería tener su nacionalidad, me refiero donde había nacido, además de la venezolana porque la abuela se sentía más venezolana que cualquiera, o sea, ella, el amor por su país era, bueno, se sentía haber nacido en este país, pero bueno, al final quería por su padre enterrados en Polonia, bueno, al final lo que había era simplemente un monumento porque mis abuelos, mis abuelos murieron en un campo de concentración, bueno, nunca pudo, se murió lamentablemente en ese proceso porque ella además no tenía los documentos, entonces, entiendo que el premio Nobel, el expresidente Gualesa va a estar en Venezuela, bueno, ahí estaba viendo, lamentablemente creo que no voy a poder ir mañana por compromiso de trabajo, pero bueno, una invitación a la embajada de Polonia por la visita del expresidente Gualesa, bueno, mire, lamentablemente la abuela estaba en ese proceso y no logró, como no logró, no logró mi madre tampoco, y bueno, obviamente yo menos todavía, ahora, tengamos cuidado con eso, porque pareciera que el tener una doble nacionalidad como tantos venezolanos que la tienen, tantos españoles, italianos, tantos europeos, tantos otros hermanos colombianos, colombianos y venezolanos, pareciera como eso que no queremos en Venezuela, ¿no?, que es el rechazo, la xenofobia, cuidado con eso, ¿no?, muy importante que los venezolanos no caigamos en eso, los que queremos cambio, porque para mí eso lo representa el gobierno, este es un gobierno antisemita, este es un gobierno lleno de esas cosas, un gobierno que se dice progresista o que se dice defensor y es un gobierno absolutamente homofóbico, un gobierno que persigue, vea todas las cosas, yo no voy a abrir ese debate ahorita aquí, todo el mundo sabe muy bien cuál es mi conducta sexual y eso yo no tengo que ponerme a entrar a discutirlo con el gobierno, pero fíjense como este gobierno como se expresa de las minorías, cuidado con eso, ese no es el país que queremos los venezolanos. Sigo por acá, me preguntan Simón Vélez, saludos Enrique, ¿qué acciones se deberían tomar en el tema del sistema cambiario? ¿Crees en una unificación o eliminar? Mira Simón, dos cositas que te voy a decir, el antro más grande de corrupción que ha habido en este país ha sido el control de cambio, muy lejos de lo que dijo en una oportunidad Aristóbulo Isturi, por cierto Aristóbulo Isturi arrancó con una gran expectativa con él y se desinfló ese señor, todo el mundo pensaba que con Aristóbulo iba a haber diálogo que el país iba, se desinfló el señor Aristóbulo, lo sacaron de una gobernación, se lo trajeron a la vicepresidencia y bueno, se desinfló y Aristóbulo hablaba del control de cambio en una oportunidad como que habían a través del control de cambio casi que habían salvado la patria, gran mentira, nunca, primero el control de cambio ha sido el mayor antro de corrupción en la historia de nuestro país, este control de cambio porque no es la primera vez que Venezuela ha tenido control de cambio y segundo, nunca antes hubo tanta fuga de divisas como los años de control de cambio de esta mal llamada revolución, es decir, que con este control de cambio, con este gobierno es cuando en la historia de Venezuela más divisas se han ido del país, o sea, que quiere decir que el control de cambio lo pusieron para llenarse ellos los bolsillos, esa es la realidad del control de cambio, todos los que hicieron dinero a través de ese control de cambio, ese es uno de los, ustedes, esa olla se destapa, mire, esa olla, como dicen, en esa olla hay un gentío en la olla de lo que ha sido el peor antro de corrupción de la historia de nuestro país, que ha sido este, Cadivi, Sencoe, le cambian los nombres para que la gente se olvide, es la misma, es el mismo antro de corrupción, ¿qué deberíamos hacer? En primer lugar, por supuesto, hay que ir, tender hacia una unificación cambiaria, ahora, ¿cuántos países en América Latina tienen control de cambio? ¿Cuántos países vea usted la situación del sistema cambiario en los demás países de América Latina? ¿Qué pasa? De eso mañana también voy a decir, me disculpan que incita tanto con el tema de mañana, que es que con este gobierno no va a haber cambio en ese tema, no hay forma, o sea, este gobierno no hay forma de que nosotros tengamos un cambio y que nosotros tengamos un tipo de cambio y además que con este gobierno nosotros fortalezcamos el Bolívar. ¿Me dice Zapata, perdón? Vamos con la llamada telefónica. Ok, déjeme responder una última preguntita. Aquí me pregunta alguien sobre qué dice Mireia González, que es la última, hace 27 segundos, qué decirle a la gente que espera soluciones milagrosas de la Asamblea Nacional, es que los venezolanos no podemos esperar soluciones milagrosas de nosotros mismos, o sea, no es, cuando en una oportunidad y yo hablaba de los tiempos de Dios, eso es algo muy cristiano, muy religioso, pero no quiere decir que nosotros estamos dejando a ver qué pasa y a ver si ocurre un milagro. No, los venezolanos tenemos que tomar decisiones y los venezolanos tenemos que, no podemos esperar milagros de la Asamblea Nacional, no se trata de sentarnos a esperar milagros, por eso que mañana vamos a presentar una hoja de ruta para que los venezolanos activemos el poder que tenemos cada uno de nosotros para avanzar y para tener un cambio en el rumbo de nuestro país. Voy con las, vamos con las llamadas telefónicas. Muchas gracias Rita, que me escriben por acá por el, Dios bendice tu vida, muchas gracias Rita, y que Dios bendiga la tuya también. Vamos con la señora Carmen que nos llama desde Caricuado de acuerdo a la pizarra que veo yo por aquí. Adelante señora Carmen. No le escucho, vale un poquitico aquí el volumen de la corneta que yo tengo aquí. Está la señora Carmen o se cortó. Aquí respondo por los de, aquí escribe alguien, los maduristas discriminan indígenas, absolutamente cierto. Aquí, buenas noches Celta, buenas noches, saludos Grillo Otero. ¿Cómo evitar mañana Alex Barr que escribe por el Perisco? ¿Cómo llegar a diciembre? Mañana voy a hablar de eso. Aquí dice, muchos venezolanos en una denuncia, varados en el exterior porque las tarjetas de crédito del Bicentenario no pasan. Buenas noches Capri, les saludan por aquí. Muchas bendiciones, Gaby, igual para ti. Aquí me preguntan cuándo sale mi libro, muy pronto. Estoy trabajando en él pero estoy incluyendo los últimos acontecimientos. Aquí, aquí alguien, bueno, se me fue rápido. Saludos del Estado de Anzuategui, saludos en Maracay. Aquí preguntan por la partida de nacimiento. ¿Ustedes no creen que eso de la partida de nacimiento es el mismo gobierno promoviéndolo? Honestamente. Yo creo que sí. ¿Usted cree que este gobierno que cambia todo? Por ahí este gobierno sacó en estos días que hackearon a Luis Chatén, que lo hackearon en sus redes sociales. Que da pena, de verdad. Yo creo que hasta desde Miraflores están en eso porque a eso se dedica este gobierno. Sacaban una acta policial forjada, una acta policial chimba que montaron de la policía de Baruta hablando supuestamente de un tema sexual mío en una calle de Baruta. Esta gente es depravada, son depravados, enfermos. Y además tratando de decir, por eso le decía yo el tema de la conducta sexual, tratando de hacer ver otra cosa. Ahí se le demuestra lo que son. Ahí ellos demuestran lo que son. Aquí, saludos, están llamando desde Portugal, dice que está ocupado. Luis Infante, oye, usted tiene la llamada al aire porque la semana pasada tuvimos dificultad. Aquí preguntan dónde va a estar Venezuela en cinco años. Yo la veo grande, la veo un país que esté progresando y la veo antes de ese tiempo. ¿Qué pasará? Aquí me pregunta Estefancito qué pasará realmente con los presos políticos de la ley demitida. Todos los presos políticos van a salir en libertad, todos. Esa libertad la vamos a construir. Hay que seguir sorteando obstáculos, hay que seguir los sorteando. Y los presos políticos lo saben y además lo saben su familia. Lo saben que esto es, este es un gobierno que buena parte de lo que hoy queda se sostiene sobre eso, sobre el miedo, sobre tratar de, bueno, ahí está lo que hicieron ayer con el alcalde metropolitano. Ellos mismos se encargaron de decir que el alcalde metropolitano el día de ayer se iba para la calle, mire lo que pasó. O sea, la burla. Bueno, Maduro cree que él puede sostener su poder, que él puede sostenerse en el gobierno sobre esa base. Bueno, mañana diremos a ver quién puede más, si puede más Maduro o pueden más los venezolanos. Luis Infante de Huarico. Bueno, vamos a ver más. Aló, buenas noches. Adelante, Luis. Aló, te escucho. Aquí saludo también los valles del Tuy. Te escucho. Aló, adelante. Adelante, Luis, te estamos escuchando. Muy buenas noches, gobernador. Disculpe. Muy buenas noches. 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 Escucho con mucha preocupación esos personas que hablan de la nueva Asamblea Nacional que dicen que no se ve el cambio. Por eso no se ve. Yo he votado de los recursos y hablando de las personas es que eso no es culpa de la nueva Asamblea Nacional. No sé por qué el madurismo o el pesudismo trabaja así. Esa es una pregunta que quisiera que usted por este medio le dijera a esas personas también, de cómo dirigirse y qué decirle a esas personas para que no piensen así. y la otra es que este estado en Calabozo principalmente no esto de algunos saqueados Calabozo la alcaldesa se puso y que subió la impuesta porque cambió de la ciudad. Y si usted ve la recorre Calabozo gobernador usted va a ver bueno todo horrible todo Calabozo hueco y feo la ciudad de verdad. No ha hecho nada por Calabozo nada. No se vea esta es una pregunta que le quería hacer y espero me la responde. Gracias. Muchas gracias Luis y muchos saludos al pueblo en Calabozo. Yo espero pronto nos vamos a ver por allá a todo nuestro estado huarico. Vamos a otra llamada Uraima Cárdenas que llama de la ciudad de Maracay Estado Aragua. ¿Hay cadena? Qué raro. Se cayó la llamada. Bueno estamos en cadena esto es la ventaja de estar en las redes lo malo es que perdimos la radio pero nos están escuchando a través de la página web tenemos alguna otra llamada hoy los niños en Petare se sabían todos los estados usted se acuerda cuando Maduro dijo que el estado Margarita es el que está en Miraflores vamos Carmen la señora Carmen Vera de Caricuado adelante señora Carmen la escucho aquí están colapsados los mensajes del no pasan más y qué pasó colgó bueno vamos aquí voy a leer otras preguntas del si estamos en cadena yo creo que las llamadas porque la mayoría de las personas que llama llama porque está oyendo la radio si voy a seguir aquí con la salvo que ustedes tengan llamadas si tienen llamadas y si la 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 vemos como la pasamos aquí me pregunta Anthony Yusef sobre crees que será necesario ir a primaria para elegir candidato de la unidad a la presidencia de Venezuela bueno yo creo que primero tenemos un tema que está ahora y de esto por supuesto todo lo que se tenga que hacer a futuro los procesos que vengan a futuro obviamente que debe ser bajo un proceso de primaria eso está obvio cuando yo fui candidato fue a través de un proceso de primaria un proceso de primaria además histórico con la mayor un proceso récord de participación en el mundo como fueron esas primarias que fueron unas primarias contundentes llama Guillermo Ponte de Latillo hola buenas noches ajá Guillermo buenas noches soy un hombre que estoy en Hacienda Pública y tengo un proyecto para transformar el rey me gustaría al este versión en el coste si como no te diría alguno de los que están aquí o de los que están conmigo acá que le tomen el teléfono y yo Guillermo te contacto a través de una persona de mi oficina ok mire para responderle un momentico al no dejar al señor de Calabozo él me preguntaba sobre la nueva asamblea nacional y se lo digo con a todas las personas sobre la nueva asamblea nacional la nueva asamblea nacional tiene poco más de un mes de haberse instalado lo que pasa que la crisis en nuestro país va a un ritmo tan acelerado que hoy es 16 de febrero y los venezolanos sentimos que ya estamos en mitad de año y esto es por la misma situación del día a día que estamos viviendo los venezolanos porque los venezolanos estamos viviendo el día a día o sea los venezolanos estamos en una situación de bueno no sabemos si llegamos al día siguiente así está el país y por eso es que vamos mañana con la propuesta de la de una ruta que le vamos a plantear a los venezolanos para que cada venezolano la haga suya entonces esta asamblea nacional como preguntaba alguien por aquí no podemos esperar que la asamblea haga milagros la asamblea nacional tiene unas competencias que están en la constitución la asamblea nacional no está gobernando el país el que está gobernando y destruyendo a Venezuela que está que está acabando con nuestro país por eso vamos mañana con una propuesta y que la vamos a argumentar porque no son consignas porque hace rato que quien quedó para las consignas vacías es el gobierno la oposición tuvo uno hace unos varios años atrás era una oposición de consignas vacías y nosotros de porque todo es un proceso de aprendizaje el país la oposición para construir y ser mayoría no puede sustentarse en consignas vacías no es una campaña de mercadeo no es una bonita foto es llenar de propuestas es plantearle al país cómo nosotros cómo podemos hacer de Venezuela una economía productiva bueno lo primero que usted tiene que hacer es trabajar con el sector privado usted no el Estado siendo dueño de todo ahí está el ejemplo lo tenemos lo vivimos hoy día los venezolanos entonces esta asamblea nacional no está gobernando esta asamblea nacional está proponiendo leyes que contribuyan la ley de amnistía y la ley de reconciliación en Venezuela no puede haber presos políticos ningún país que quiera tener un sistema democrático puede tener presos políticos perseguidos políticos exiliados de hecho la cadena es para eso me dicen imagínese usted o sea Maduro no iba hoy a hacer una propuesta otra vez en el tema económico bueno mañana nosotros haremos la nuestra entonces lo que le quiero decir y ahí está la asamblea proponiendo ahí está la asamblea proponiendo una ley para darle propiedad a las personas que han recibido una vivienda al Estado que va a ir más allá porque la idea es que vaya a la regularización de la tenencia de la tierra que todo aquel venezolano que viva en un barrio y tenga tenga bueno ahí tiene su patrimonio tenga su título de propiedad porque estos señores ministros estos que salen ahora a hablar estupideces estos del gobierno que salen ahora a hablar estupideces ellos si tienen apartamento ellos si son dueños ellos tienen carros ellos tienen todo ah pero entonces el pobre no puede tenerlo para ellos entonces mire bueno eso lo está proponiendo la asamblea el bono de alimentación el bono de medicina para los pensionados para los jubilados quien lo está proponiendo la asamblea que va a proponer la asamblea también desde el punto de vista la producción del país una ley de producción nacional que ha planteado la asamblea también va planteándose el tema parlamentario aunque usted le dé la urgencia reglamentaria lleva tiene unos tiempos porque además la propia constitución así lo establece y esos tiempos tienen que cumplirse ahora hay que bueno estamos conscientes de la emergencia y lo que estamos nosotros es simplemente como una contribución nosotros estamos contribuyendo hagan propuestas a la asamblea nacional hagamos llenemos el país de propuestas vamos a llenar el debate de propuestas y sobre el tema de Huarico bueno Huarico es un ejemplo también de la revolución que como que pasa y destruye todo todos los estados en el país con vocación agrícola con vocación agropecuaria todos los han vuelto leña todos esa es la realidad ahí está como se sale de la crisis produciendo y donde hay que producir precisamente en esos estados usted cree que es con 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 agricultura urbana que cada quien ponga ponga un coruco en el apartamento por favor usted cree que sembrando una mata de carahotas en la terraza de la casa suya usted va a comer carahotas eso solamente cabe en la mente de Maduro o sea y ahí está lo que ahí está fíjese porque esas mentes son las que quieren dirigir la economía de nuestro país mire como está Venezuela entonces bueno mañana le vamos a hacer nosotros una propuesta Marjorie Cárdenas de Caracas yo le voy a dar cinco minuticos más y despedimos sí Marjorie Cárdenas adelante hola buenas noches patrillo mi presidente hola estoy preocupada realmente por la noticia que está en a la boca sobre la compañía anónima militar de industrias mineras cletoríficas y de gas que hay de cierto en esto que esto viene siendo una presidencia paralela y lo otro es que también me interesa presentarte un proyecto para la creación fuera de formación en artes anuales para la publicidad no entendí lo último tú tienes el teléfono de allí por favor para que lo anote mire sobre el tema de esta de esta empresa militar con el tema petrolero yo me voy a informar bien para yo poder darle una respuesta precisa porque la información simplemente tengo la información hasta allí de una publicación en gaceta oficial de la creación de una empresa militar petrolera ahora PDVSA a PDVSA tenemos que defenderla porque hoy día PDVSA más que nunca los venezolanos los productos que llegan de afuera se pagan es por el ingreso petrolero porque hoy las divisas 96 97% de las divisas que ingresan en nuestro país son del petróleo o sea Venezuela llegó a tener 20% de las divisas venían de exportaciones no petroleras hoy es 4-3% gracias a quien a la mal llamada revolución gracias a ello a la destrucción que han hecho sobre nuestro país y sobre la industria petrolera porque además la industria petrolera a esto se le olvida a estos señores del gobierno ellos todos quieren que la gente se le olvide ellos habían ofrecido que para esta fecha Venezuela debía estar produciendo casi 6 millones de barriles de petróleo estamos produciendo menos petróleo que lo que era en los años 70 yo ni había nacido en los años 70 se producía más petróleo teníamos que lo que estamos produciendo hoy día Efraín Cortés de los Teques y con él es la última llamada yo veo un par de preguntas más y despedimos esta pregunta que aprime ajá Buenas noches Adelante Buenas noches Efraín Cortés estoy hablando de los Teques pero la representación de mi comunidad que es en Naranjal eso queda en la costa de Guayabo si yo son de bueno en varias oportunidades usted ha estado por allá si yo quisiera hacer una denuncia que se está ahí que se está ocurriendo un ejercicio ya se dio por hecho un ejercicio sobre el túnel de los documentos allí dos personajes dos personas metieron maquinaria pesada y sobre el túnel de los documentos literalmente sobre el túnel se hicieron terrazas para destruir con excusa de que vamos a entrar aquí porque parece que se fue la voz que se dio su presidente y destruyeron y destruyeron toda la parte del estado tomaron árboles y al parecer nadie dice nada y la Guardia Nacional y la Comunidad y la Junta Comunale se han hecho de esto porque una de las personas tiene un mercado allí el único mercado que existe y a quien a esta gente de la Junta Comunale le parece que se benefician de allí no se de que manera de ocurrir lo que nosotros llamamos gozal de arepa y el otro señor del lado que tiene un negocio al lado de la cancha deportiva ahí eso está ocurriendo justamente en la cancha deportiva de hecho hasta al parecer eso se había afectado a la cancha deportiva esta persona que tiene al lado un negocio un bar es familiar de una ex tengo entendido que la idea de él fue que en la gobernación de Dios acá él llevaba allí la parte de la policía las cuentas las cosas de la policía bueno es cuestión que tiene que investigarse entonces mi denuncia es para que la Asamblea Nacional allí porque no sé la condición de ambiente de ello puedan ayudarnos a investigar en realidad qué pasa allí y que se tiene que de sus consecuencias eso es todo bueno muchas gracias Efraín yo voy a chequear el tema porque tú me lo estás actualizando lo voy a chequear y tú tienes el teléfono de él ahí para por favor por favor me dan el teléfono para nosotros entonces preguntar y poderle informar y lo que va seguramente a pasar es que yo voy a ir para allá eso es lo que vamos a hacer voy a responder ¿tienes otra llamada? o yo voy voy aquí aquí preguntan bueno aquí dicen que hay muy mala señal yo no sé si la mala señal es en el Periscope aquí dice Adriana Torres Adriana si nos dice que va a pasar aquí respondo en el Periscope que va a pasar con la amnistía que se aprobó en la asamblea requiero recordar Dexi escribe eso Nicolás Maduro no tiene poder de veto de ninguna ley el gobierno va a buscar y ya lo ya lo mostró clarito y eso es parte de lo que tenemos que resolver como no tiene poder de veto porque no existe el poder de veto de quien ocupa la silla del poder ejecutivo para que él pueda vetar leyes entonces van a tratar de llevar las leyes que no les gustan van a tratar de meterlas en el tribunal para tratar de buscar vía tribunal supremo que el tribunal se convierta en la trinchera del PSU como ya lo dijo para por allí frenar las leyes para que haga sentir en lo que decía Luis y las personas que nos ven para que la gente sienta que no valió la pena porque el gobierno quiere desconocer la asamblea nacional ellos van allí están sentados ahí pero dígame usted por ejemplo que ministro ha ido a la asamblea nacional hasta ahora Aristóbulo y Turi debe ir hoy supuestamente y que va la próxima semana ellos están haciéndose los locos con la asamblea nacional bueno eso es parte de lo que vamos a proponer mañana porque los venezolanos estamos claros de lo que queremos y los venezolanos estamos claros hacia donde vamos a ir con un planteamiento y eso es lo que vamos esa va a ser nuestra contribución para que cada quien la haga suya y vamos a salir a liderarla por supuesto que sí esa es nuestra responsabilidad con el país es nuestra responsabilidad con tanta gente con mucha gente y nosotros aquí siempre le he dicho todo tiene su tiempo todo tiene su secuencia los tiempos se van cumpliendo para que las cosas se hagan bien y podamos llegar a donde queremos voy una otra llamada más de Pablo Contreras adelante de los teques buenas tardes señor gobernador buenas noches yo vivo en Cúpida en el estado Miranda en el municipio Pedro Guardo ajá en esa oportunidad que usted tuvo acá en la Simón Bolívar que el ámpano tenía fotado en todas las viviendas allí lo que era Palo Blanco Puerto Alegre Cúpida todo ese sector y a la vista de los funcionarios policiales que se dan la vista gorda ya las casas miren las tienen vacías completamente usted va para allá y usted ve las casas como que si fuera una casa de un pueblo sin fantasma pues las casas sin nada porque ya no podemos llevar nada yo me tengo que venir para los teques con miedo a que vayan a tomar represalios con uno que encuentren dentro de la casa y hasta los malogren pues nosotros tenemos ya aproximadamente 22 días que nos han robado ya como 6 casas no dejan nada señor gobernador no dejan absolutamente nada yo le agradezco por favor que por lo menos el comandante de la policía de Miranda que rocen los policías que están tan amables a derrotarlos buscar la forma la manera de montar guardia ronda por lo menos en esos 3 sectores porque es el sector de Palo Blanco Puerto Alegre por la República entonces hay pocos funcionarios que hay ahí pero por lo menos se puede hacer algo yo le agradezco señor gobernador muchas gracias ya te lo felicito y capitán cuando me traen una cadena tampoco lo podemos ir por rato muchas gracias gracias Pablo sí y quién está en la cadena con quién en la cadena a ellos mismos que gente tan desubicada esa gente del gobierno que gente Santiago ya le voy a responder a Pablo Santiago Pietrini de Cumaná nos llama adelante saludos a todo nuestro pueblo de Cumaná buenas noches señor gobernador saludos Santiago te escucho buenas noches señor gobernador lo llamo del municipio Sucre de Cumanacoa de Cumanacoa ah de Cumanacoa muy bueno también estuve por allá en noviembre muchos saludos por allá un gran saludo le quería decirle que no se olvidara de nosotros por acá para nada vale no para nada si hay un estado que yo que hay un estado que yo quiero y un estado que ha sido golpeado un estado con potencial gigantesco es el estado Sucre del que se tiene que sentir usted es muy orgulloso de ser de allá ajá te oigo ajá bueno le quería informar que por acá no llega ninguno de los productos nada nada ninguno de los productos de cuáles productos cuál de todos la delincuencia no llega a la lina no llega ninguno de los productos regulados ninguno de los productos regulados ajá si cayó sigo bueno mire gracias Santiago no sé si se fue la comunicación bueno lo que vive la mayor en Cumanacoa pero en todos los estados si la situación es crítica en Caracas la situación en el interior del país es más crítica aún en todos los productos ahora el Santiago que hablaba de la harina cuál es la harina que llega a Cumanacoa cuál es la harina que usted que el venezolano que puede comerse una arepa en la mañana cuál es la harina que usa la harina de la empresa privada tanta de aquella que hablan de empresas polar que hablan y dicen estupideces usted se imagina que en empresas polar el gobierno le metiera la mano se acaba la harina pan pero en días se acaba la harina pan los venezolanos no comeríamos no tendríamos más harina esa es la realidad dónde están las empresas que el gobierno tiene que supuestamente producen harina precocida dónde están funcionando porque la harina la poquita harina porque ya estaba su capacidad el 50% lo produce la empresa privada el otro 50% eran las empresas del Estado más o menos así los porcentajes dónde está el otro 50% por eso es que bueno usted no puede pedirle al que producía 50% tiene una capacidad instalada de 50% produzca el 100% y por eso yo estoy de acuerdo con la propuesta que dicen bueno por qué no le por qué no le alquilan las empresas quebradas por qué no llaman a empresarios venezolanos a gente que le duele este país y usted los invita a que se hagan a que se pongan al frente conjuntamente con los trabajadores y se pongan al frente de esas empresas para que exista harina ese es el problema de este gobierno o sea eso es ahí donde está el meollo del asunto o sea entonces esa es una reflexión con el que responde el gobierno la guerra económica y hay guerra económica en el cemento quién es el dueño del cemento el gobierno y por qué no hay cemento se supone que si hay guerra económica debería ser según el argumento del gobierno sobre sectores de la economía o sobre o sobre algunos productos que están en manos de privados pero es que el cemento no está en manos de privados y por qué no se consigue el cemento o por qué no hay cabilla en el tema de la construcción todo lo maneja el estado y sus mafias entonces mire ahí está el ejemplo clarito para que nadie lo manipule entonces la situación en el interior del país es más crítica que en Caracas si hay y mientras usted más distante del estado Sucre yo no visito el estado Sucre en noviembre que fui allá y hicimos una una visita para apoyar la elección de la asamblea nacional y bueno pasé casualmente pasé por Cumanacoa y aquello bueno como siempre agradecido yo con el pueblo de Cumanacoa pero allí el estado Sucre si hay un estado afectado en la crisis en Sucre cómo estará el del Tamacuro por ejemplo que yo tengo tiempo que no visito cómo estará allá la ciudad de Tucupita cómo estarán nuestros pueblos allá Caicara del Orinoco por ejemplo cómo estará allá cómo estará la gente en San Fernando de Apure cómo estará el pueblo en Amazonas que Ligorio me informa la dificultad que tiene el pueblo en Amazonas entonces esto es un problema nacional y ahí voy con el tema de Pablo para responderle Pablo mire el problema no es rotar los policías el problema es que la policía del estado Miranda necesita más funcionarios pero para tener más funcionarios necesitamos que el presupuesto nos permita formar más funcionarios no lo tenemos que hizo el gobierno con Barlovento decretó unas zonas de paz que son zonas de impunidad el gobierno es responsable directo de lo que es la situación de violencia que vive Barlovento porque ellos promovieron esa violencia porque ellos alimentaron esa situación que se les fue ahora de las manos y por eso tú ves cómo hay un fusil cómo se produce un hecho delictivo con un fusil que depende de la Fuerza Armada cómo se fue el fusil caminando cómo salió un fusil del parque de armas de la Fuerza Armada dónde está el ministro de Vladimir Padrino López el general dónde está ese señor usted le ha visto la cara últimamente a ese general tantos hechos graves que se han dado en el país ahí agarraron un cargamento de 400 kilos en una en a un grupo de militares en un automóvil en uno de estos digamos de estos vehículos que utiliza la Fuerza Armada y qué pasó dónde está el ministro 400 kilos de droga y dónde está ahí lo primero que debería hacer es el ministro dar la cara explicarle al país no a este señor no sabemos este señor la última vez que salió fue para quejarse de que habían sacado el cuadro de Bolívar y que habían sacado el cuadro del presidente Chávez de la Asamblea Nacional a eso sí salió el general Vladimir Padrino López dónde está ese señor o es que acaso la situación de inseguridad que vive el país no es un problema de la seguridad nacional del problema de soberanía del país de la situación que estamos viviendo los venezolanos dónde están o es que acaso la mayor parte de los puntos de control que hay en las carreteras en todo lo demás qué me dice por allá ah bueno ahora que se quiere meter a petrolero o es que acaso la Guardia Nacional de quién depende la Guardia Nacional depende de la Fuerza Armada y lo que ocurra con la Guardia Nacional el responsable es no solamente el comandante de la Guardia Nacional es el ministro de la defensa dónde está ese señor alguien le ha visto la cara alguien lo ha escuchado él le ha dado la cara al país Pablo me decía sobre la situación en Cúpira estoy consciente Pablo estoy consciente de la situación de violencia que vivimos en Miranda que queremos que se resuelva como queremos que se resuelva en todo el país Miranda tiene el 10% de la incidencia delictiva del país 10% ahora cada vez que usted le pregunta al gobierno que le pide apoyo que es lo que hace usted sabía por ejemplo que en Carnaval o en Carnaval nosotros la gobernación tiene 6 helicópteros 2 que son del cuerpo de bomberos y 4 uno de ellos desmantelado que nunca lo pudimos recuperar 4 que son de la policía del estado usted sabe que los helicópteros porque le dio la gana a un ministro los helicópteros de la policía de Miranda no pueden hacer patrullaje aéreo no lo tuvimos en Carnaval porque resulta que a un alto funcionario del gobierno le da la gana que los helicópteros de la policía vuelen ahí está un activo que cuánto cuesta ese activo ponerlo a volar para darle seguridad a la gente para poder hacer lo que se hace en otros países que el patrullaje aéreo permite una visual que no le permite el terrestre bueno eso es parte una zona como Barlovento por ejemplo donde hay donde sabemos que hay conchas donde sabemos que hay zonas donde se esconden y bueno eso fíjense como han debilitado la policía bueno más razones para que lo que vamos a plantear mañana lo impulsemos todos los venezolanos porque la situación de violencia depende depende principalmente del ejecutivo nacional porque ellos son el órgano rector ellos lo único que han hecho es debilitar a los cuerpos de seguridad yo voy a despedir son las 8 de la noche me disculpan sé que quedaron muchas preguntas pero este es un espacio de 30 minutos y nos hemos ido hasta una hora los invito mañana en horas del mediodía les voy a presentar una hoja de ruta para que cada venezolano la haga su hoja de ruta para que nosotros cambiemos el rumbo de nuestra venezuela feliz noche para todos que dios me los acompañe siempre muchas gracias a las personas de todas las redes y de la radio feliz noche ¡Gracias! ¡Gracias!